¿A dónde crees que vas, maricón, ah? ¿No es cierto, hombre? ¿Piensas que eres mejor que todos, no? Tú y la perra de Andrea se creen mejor que todos nosotros, ¿no? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo me trata la vida? Oiga, ese parece un clásico. No, pues ni tan clásico. Puedes conseguir uno en internet perfectamente. Igualito. Yo nunca he usado uno de esos, ¿no? Pero tampoco le voy a preguntar. Oye, pero muchacho, por Dios, ¿qué estás haciendo? No, no, no. Regla número uno. Jamás apuntas un arma. Aunque estoy descargada, uno apunta únicamente para disparar. ¿Y cómo sabe uno cuando tiene la razón o no para disparar a alguien? Permiso. Disculpe, distinguida dama, pero me temo que ese es el único en la colección que no está en venta. Tonterías. Póngale el precio que sea. Estoy dispuesta a pagarlo. Bueno, en ese caso, vamos y le preguntamos al dueño de la galería. Muchas gracias. Disculpe la molestia, señor. La señora está interesada en comprar el cuadro Carpe Diem. No, Pedro. Ahora no. Ahora no tengo fuerzas. Siempre fui blando. Demasiado blando. Vete, Pedro. Déjame pasar. Tú tienes alas. Yo no.